... Leticia Sheriff es una cantante y compositora francesa. Después de publicar tres álbumes, de estudio y de tocar en importantes festivales por toda Europa... ...decidió pasar algún tiempo conociendo la escena musical del otro lado del charco... ...viajando por Estados Unidos. Rica en historia y con una vibrante escena musical... ...Filadelfia era una de nuestras prioridades. Conocida coloquialmente como Philly, esta ciudad rebosa historia. Se la considera la cuna de la democracia estadounidense. Alberga la famosa Campana de la Libertad, la Libertivelle. Todo un icono de la independencia también es el lugar donde se creó la primera bandera del país. Filadelfia tiene una intensa vida cultural lista para ser explorada. La primera parada de nuestro viaje es Milk Boy, un estudio de grabación y bar... ...que ha trabajado con algunos de los grandes músicos estadounidenses. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, soy Letizia. Encantado de conocerte. Philly es el lugar de nacimiento de la nación, es un punto de referencia de este país. Tenemos la sensación de que sea lo que sea, lo que vayamos a empezar, lo podríamos hacer aquí en Philly. ¿Quieres ver algunos discos? Justin Timberlake hizo muchas de las voces para este, aquí. Este es de Kelly Clarkson. Miley estuvo aquí unas semanas. Después de las sesiones, muchas veces los que graban aquí, como Miley y Cyrus, han venido al bar, por lo que a la gente le gusta pasarse por aquí por si pueden ver a alguien. Philadelphia también tiene su lugar en el mundo del cine, por tanto no podemos perdernos los famosos escalones de Rocky y su estatua. Tras una breve parada nos dirigimos a otro lugar legendario de la ciudad dedicado a los instrumentos vintage. Esta es la tienda de música más grande y ecléctica de Estados Unidos, en la que encuentras desde guitarras vintage a ukeleles de bolsillo para tu próximo viaje como mochilero. Estas son todas Martins. ¿Y esta? La mayoría de esas son viejas Gibsons. Esta es muy pequeña, se llama Terz. Se afinó un poco más alto, se fabricó en 1857. Y esa es la que Gibson llamó Argentine Grey. Esta es de 1931, mucho más usada, que perteneció a un famoso músico de folk llamado Mike Seeger. Genial. Las calles de Filadelfia son perfectas para una tarde de paseo por lugares emblemáticos como la casa de Betsy Ross, la creadora de la primera bandera estadounidense. O el bonito callejón empedrado, el Fred Sully. Hay otra especialidad de la ciudad que debemos conocer y que hay mejor para acompañarnos que Alison MacGabe. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Filadelfia. Soy Alison. Yo soy Leticia. Nació y creció en Filadelfia y se dedica a la música. Ha tocado en varias bandas punk femeninas. Nos cuenta que estos días la podemos escuchar compartiendo su amor por la música en la Radio Pública Nacional. Pero hoy vamos a hablar de comida. Este es uno de los bocadillos más típicos de Filadelfia. Estamos en Ginos, uno de los lugares más famosos donde comer un cheese steak, el bocadillo de carne y queso. Esto es lo que tienes que saber para pedir uno. Whiz with significa con cebolla. Whiz without quiere decir sin cebolla. Hola, ¿puedo ayudarte? Sí, querría un whiz with, por favor. ¿Qué tal vuestro cheese steak? ¿Os importa que me siente? Por favor, hazlo. Mi padre empezó en 1966, abrimos 24 horas los 7 días de la semana. Solo cerramos en Navidad y acción de gracias. Así que puedes comerte un cheese steak cuando quieras. Yo tengo algo que ver con que Philly sea conocida por este bocadillo. Es increíble, me impresiona. El cheese steak es famoso. Es como la campana de la libertad, un símbolo de Filadelfia. Está en el menú y te lo puedes comer. Con otra de las cosas que hacer tachada de mi lista, era hora de visitar uno de los lugares favoritos de Allison, South Street. De niña solía venir aquí todo el tiempo. Iba a las tiendas punk, a escuchar a grupos en directo y, por supuesto, a tiendas de discos. Esta es una de mis favoritas de la ciudad, Ripple Records. Una de las grandes cosas de Filadelfia es que su música es muy ecléctica, como esta tienda. Dr. Dog es una gran banda de Filadelfia. Estos son algunos de sus discos. Dr. Dog, tengo que volver para comprar una taza de Motorhead. Que a la noche llega el momento de conocer la vida nocturna de la ciudad. World Café Live es un famoso programa de radio y un local de música increíble. Esta noche tocan los Pine Barons. Filadelfia lo tiene todo. Desde iconos históricos como el Independence Hall y la Campana de la Libertad, a su cultura y su música, posee una identidad única forjada aquí, en la costa este estadounidense, esperando ser descubierta. Y en la costa este estadounidense. Y en la costa este estadounidense. Y en la costa este estadounidense, esperando ser descubierta. ¡No! Gracias.